Carmina y Carla, ¿cómo se llama vuestro plato? Carla Gitana. Un pasito pa' Cuba y dos pasos pa' Trianas. ¡Hala, eh! A ver cómo es. Bueno, ¿y qué habéis hecho? Pues mira, una cremita de cebolla, la dorada, unos piñoncitos tostaditos, lleva unas perlitas de maonesa y una espuma de cebolla. Has tenido una buena ayudante que te ha limpiado muy bien el pescado, ¿no, Carla? Sí. Se ha hecho lo que se ha podido. Yo le he echado ganas y más si estoy con Carmina. ¡Ay, qué tengo! ¡Oh, montera! ¿Lo has pasado bien? Hombre, ¿cómo...? ¿A qué hay que pasárselo bien? Si no, ¿qué hacemos? Ya, pero con Carmina te lo has pasado especialmente bien, ¿no? Hombre, claro. Qué envidia de pareja, de verdad. Vamos a probar, ¿no? Qué buena guilla. El pescado está hecho a la plancha, ¿no? Sí. Mucho tiempo, ¿no? Está muy hecho a la plancha. No hemos quedado más. Mira, mamá, que lo voy a aportar más tiempo. Tengo una cara de llorna. ¿Qué crees? ¿Ha puesto cara buena o cara mala? No sé, es con una cara neutra. ¡Neutra! Es una pena que esté pasado porque ya le quita toda la gracia al plato. A ver, Carmina, tenías una opción de tener a un chef, cualquiera de los tres, asesorándote. Es verdad. No quisiste la ayuda. Entiendo que tenías a Carla y no la quisiste. Pero uno de nosotros te habría dicho, prepáratelo todo, marca el pescado cuando toca, no lo hagas al principio porque te ha sobrado media hora. Pero si ahí se le va uno la olla. Ya lo sé, Carmina, pero yo que soy un devoto de Carmina, te tengo que decir la verdad. Va muy bien. Y nos ha quedado simple un pasada de cocción y ahí muy encebollado. Carmina, y yo que conozco a Jordi, que viene de una temporada donde todas las mujeres se le estaban rifando, llegas tú ahora y pum, le pegas el corte en seco y no le tienes en consideración. Y no le tienes en consideración. Yo sé lo dolido que va a estar ahora mismo. No, no, pues no te... ¡Tú no llores, carne mía! ¡Me ha acusado, me ha acusado! ¡No llore, no! ¡Que se vea, que se vea! ¡Que se vea! No, no, no. Que te como tu hilo. Por Dios me perdona, que sí. Yo te perdono, a la dorada no, pero yo te perdono. No, sí, porque mira, también, escúchame. A los yo no... Eres la única en diez años a la que yo perdonaría, pero estos dos no. El muñeco me ha dicho que me perdona, pero a mí me parece que no me ha perdonado. Pero ya, ya se lo olvidará.